Quienes están en el mundo del derecho laboral saben de esto, los actuarios, que hay que pedirles unos cálculos rarísimos, pero hoy vamos a aprender de negocios, de cómo tener una propuesta de valor en servicios y de cómo la transformación digital, si no te la subes, marchas. Hoy en Marcas que Impactan, Actuaria. Bueno, estamos con Rodrigo Ibarra aquí en Actuaria. Primera pregunta, Rodrigo, ¿qué le pasó del chiquito que dijo quiero ser actuario de grande? Una vez que me gradué de matemático puro en la Policía Inca Nacional, se me ocurrió hacer esta especialidad del cálculo actuarial o la ciencia actuarial y pasé tres años de mi vida haciendo un posgrado en Francia y luego hice un MBA que me ayudó a entender lo que es la aplicación de la matemática, la parte actuarial en temas como seguros y temas de riesgo. Ahora sí, es que su abuelita llega y le dice, Rodrigo, ¿pero qué es esto? Es ser actuario. Un actuario es un especialista en la valoración de los riesgos. El ser humano y las empresas, las organizaciones están sujetos a sufrir contingencias, un fallecimiento, un incendio, un robo del vehículo y por lo tanto medir esa contingencia se hace con técnicas estadísticas, probabilidades. Oiga, antes, ¿qué es este juguete? Este es un juguete que me regaló un socio de la compañía, que fue mi alumno en la universidad y que ayer entendió lo que era un actuario y decidió hacer una maestría en cálculo actuarial y ahora vive en Estados Unidos en el proyecto Alexa. Entonces me visitó y me dijo, Rodrigo, para sus clases esto le va a ayudar muchísimo. Y esta es la demostración de lo que es la ley normal. La ley normal es un principio fundamental que permite entender cómo funcionan ciertos fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, la esperanza de vida. Si nosotros tenemos un grupo de personas, 6 mil bolitas hay aquí, de estas 6 mil bolitas, damos la vuelta y vemos cómo van ellos eligiendo un camino dentro de esta estructura que está hecho acá. Y vemos que al final la gran mayoría está en la parte central, es una curva simétrica. ¿Qué se entendería eso? Si por ejemplo tenemos 6 mil personas de 50 años de edad, unas poquitas fallecieron a los 51 años y otras poquitas también vivieron hasta los 100 años, pero la gran mayoría vive hasta los 75, 78 años, que es la esperanza de vida a los 50 años, es el número promedio de años. Esta pirámide, ¿cómo se llama? Se llama la ley de Gauss. Estamos, José, tú eres segunda generación. Segunda generación, también actuario. Hay algo que me llama la atención antes de entrar a la movida, el nombre de las salas. Fincher, Curie, supongo Marie Curie. ¿Cómo pusieron los nombres de sus salas? Hemos elegido personas claves a lo largo de la historia que han representado grandes descubrimientos. Por ejemplo, esta sala que ven aquí es la sala Marie Curie, en honor a la gran científica francesa. Recién me vi la película de la man, ella descubrió la penicilina. Penicilina, sí. Cuenca es una de las ciudades más seguras del Ecuador. Y si ustedes se paran, frente a la catedral, a la derecha, tienen el Monte Bianco con el mejor helado de mandarina que van a probar en el mundo. Y arriba, un rooftop que es Bogoli para comer. Bueno, bueno, bueno. Les esperamos en mi ciudad. Lo que acabo de hacer es el elevator speech. Hay una cuestión que te dice que si tú te encontrarías con Bill Gates en un ascensor, ¿cómo le venderías tu idea de negocio? Y siempre tienes que estar preparado con eso. Yo como buen cholo cuencano, ya tengo ahí mi discurso bien puesto. Y les tengo ahí a los de casa fiereza que siempre acolitan bien. ¿Para qué tienes esto? Para estar viendo a los vecinos que están haciendo. Entre la matemática y la física hay una relación muy estrecha. Así que este es un telescopio que me regalaron mis hijos alguna vez y me decidí traer la calcosa. Oiga, ya veo que no es hincha de Cuenquita. Ah, no. Pues el AUKAS es una pasión para mí. En realidad, yo soy actuario, acuario y aukista. ¡Puta! El auténtico, triple A. Triple A. Ahora, mi pregunta es, ya se gradúa de matemático, ya hace la maestría en cálculo actuarial. ¿Cómo empezó este emprendimiento? ¿Cómo es que dijo, a ver, vamos a hacer plata, voy a ganarme la vida haciendo los cálculos actuariales? Entiendo a compañías de seguros o estos temas de las jubilaciones patronales. Bueno, en realidad, cuando yo estaba estudiando en Francia, ya había sido creada actuarial. Actuarial fue creada por Roque Sevilla, que es uno de mis mentores. Junto con Fernando Navarro, crearon la compañía. Y por eso es que, cuando yo regreso de Francia, se me ofrece la posibilidad de vincularme. Yo me incorporo a la compañía en el año, fue creada actuarial en el 86, yo me incorporo en el 88. Pero en el 90, se hace una nueva fundación de la compañía, porque hubo una reestructuración. Ahí se crea el holding del Grupo Futuro y nosotros ya no somos parte del holding del Grupo Futuro. Somos una empresa completamente independiente. Pero cuando se inició actuarial... ¿Por qué le descolaron del Grupo Futuro? Porque nuestra facturación en ese tiempo, comparada con equinoxial, con tenis seguros, con salud, era pequeñita. Entonces estuvieron a punto de cerrar y dijimos, nosotros no, creemos en la potencialidad del negocio. Y creamos actuarial. ¿Y qué es lo que empezamos haciendo? En lugar de que se llame servicios actuariales y de consultoría, actuarial, compañía limitada, que no alcanzaba en un cheque. En un cheque, le pusimos simplemente actuarial a consultores. Y actuarial, en realidad, es una barca. Si uno ve el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice, dícese de una barca ligera, de rema y velo, vela utilizada por los romanos. Entonces, nuestro logotipo ahora es una barquita. Tiene los cuadros en todos lados. En muchos lados de las barcas. Bueno, estamos con Isaiza. ¿Cuál es tu puesto en actuarial? Yo soy Advanced Business Development Consultant. Suena muy potente tu puesto. ¿En cristiano qué significa? Soy consultora avanzada de desarrollo de negocios. Estoy dentro del área de consultoría y mi rol es realizar consultorías especializadas para todos nuestros clientes. El crecimiento de la gente en Actuarial. ¿Tú cómo empezaste aquí? Bueno, yo empecé hace siete años aquí en la compañía, en el área de pasivos laborales como asistente técnica. En ese tiempo, adquirí muchas habilidades técnicas, manejé un portafolio grande de clientes. Sin embargo, con el tiempo, pude acceder a roles de mayor responsabilidad. ¿Cuál es un tip en torno a ver el crecimiento de los que no tienen el apellido de los fundadores dentro de la empresa? Dedicación y compromiso. Es importante también tener una formación constante, ser perseverante y tener también alinearnos al propósito de la empresa. Actuarial es una empresa que se alinea a mi propósito como individuo y creo que eso me ha permitido tener el entusiasmo y las ganas de crecer cada vez más. Yo en Actuarial Consultores tuve la oportunidad de realizar mi maestría y esto con el apoyo de Actuarial, con el financiamiento a través de un programa que tenemos que se denomina Plan de Ahorro y Retiro. Me dices que el propósito de Actuarial y el tuyo están alineados. ¿Cuál es el propósito de Actuarial y cuál es el tuyo y dónde hicieron clic? El propósito de Actuarial es ser una empresa sostenible, generar un impacto positivo en la sociedad y también, sin duda, ese es mi propósito, generar un impacto positivo en la sociedad. Empezando por mi casa, yo soy madre, tuve la oportunidad de asumir este reto de la maternidad siendo en mi cargo actual. Y realmente ha sido un viaje muy interesante porque he recibido muchísimo apoyo. Actuarial tiene una serie de beneficios para madres, como flexibilidad en el horario laboral, teletrabajo, contamos con una sala de lactancia. Si me quedan mis dudas que Actuarial sea barco, ahora soy un man súper leído, creo que me leo unos 50 libros al año, nunca he leído que Actuarial es barco. Vamos a hacer una demostración. Actuarial, el nombre de la compañía, según el... ¿Qué tiene el diccionario, Gonzalo? Es el diccionario de la Real Aguilar. Actuarial, de latín, dícese de cierta embarcación ligera de remo y vela que usaban los antiguos romanos. Por eso es que nuestro objetivo es una barca. Deje ver qué me dice el Chachipiti, me callaron la boca. Según las RAE, se regresó a un tipo de embarcación usada por los antiguos romanos que era ligera y se movía como remo y vela. Bien, sí, me ganó. ¿Qué tanto influyó tu papi en decir tienes que ser actuario o no te mando de vacaciones? A ver, la verdad es que toda la vida hemos respirado toda esta cultura un poco matemática. Luego estudié economía como para, un poco sin saber qué era lo que quería hacer definitivamente, pero sentía que la economía era una mezcla entre la parte social y la parte numérica matemática, que eso me abrió las puertas para definitivamente decidirme por estudiar mi maestría en ciencias y actuariales. ¿Cuál es un tip para aquella mujer trabajadora que está con eso de, ¿será que soy mamá? ¿Se me van a costar las oportunidades? No sé si tú tuviste esa reflexión en tu cabeza. ¿Y qué tip les das a las mujeres que están entre el seguir creciendo profesionalmente y el asunto de la maternidad? ¿Se pueden hacer las dos cosas? Se pueden hacer, háganlo. Yo tuve esa necesidad de analizar si debía o no debía hacerlo. Tuve miedo, pero muchas amigas me inspiraron a hacerlo realmente con el apoyo de empresas comprometidas, con la equidad de género. ¿Es posible? Esa es la actitud. Y si ven, pero creo que aquí también hay responsabilidad de las empresas, de que si bien la ley da unas cosas, como empresario debe pensar, bueno, una de las cosas que nosotros, Ulpik, que Ulpik es un servicio legal online para constituir sus compañías, registrar sus marcas, tenemos cursos de negocio, ahora estamos lanzando una membresía de comunidad, que es el acompañamiento que tú puedes pasar de emprendedor a empresario y que tienes por un pago mensual, la asesoría de tecnología, de contabilidad, del de marketing, del de ventas, del de educación, de libros. Es un acompañamiento ya muy top. Pero una de las cosas que nosotros entendimos es que uno de los propósitos grandes de la empresa es que los hijos de nuestros colaboradores sean buenas personas. Y eso solo se hace haciendo que los papás estén ahí, dejándole, o sea, con lo de la flexibilidad laboral, con el teletrabajo cuando están enfermos. Y qué bueno que aquí en Actualeo lo tienen. Una de las cosas que veía, Rodrigo, es que ustedes ya dieron el salto a los algoritmos, inteligencia artificial, todas estas movidas. Nuestros clientes querían, por ejemplo, aprovechar el manejo de sus datos. Entonces creamos una unidad de analítica de datos y aquí tengo, por ejemplo, una demostración asociada con un producto que está en forma gratuita al acceso de cualquier persona que ingresa a nuestra página web y ve este aplicativo que se llama Actuar por la Equidad. ¿Y por qué hace de Actuar por la Equidad? Actuaria busca que se elimine esa brecha entre hombres y mujeres. De los cerca de 6 mil clientes que tenemos en Actuariao, nosotros tenemos durante un periodo de 5 años información de cómo, por diversos sectores y por diverso tamaño, por diversas industrias, nosotros podemos ir viendo cómo es la distribución salarial entre hombres y mujeres. Por ejemplo, aquí, remuneración mensual por rangos de edad, vemos que el rango de edad de 18 a 24 años tiene un sueldo promedio de 500 dólares. Y luego tenemos que el sueldo de 60 años de más es un sueldo promedio de 1,400 dólares al mes. Pero esto es, hasta los 39 años las mujeres ganan más que los hombres en Ecuador. En algunos casos dependiendo del sector. Según veo aquí, el tema está bastante equilibrado. Está bastante bien, o sea, a mejoras. Pero entre las 6 mil empresas clientes de Actuariao. Es decir, que sus clientes son gente de buen corazón y que están con la visión. Ahora, veo Microsoft Power BI. ¿Cómo le explica aquel profesional de servicios que está haciendo las cosas a mano, en su Excel? Ese paso que hay que dar a Power BI, transformación digital. ¿Qué etapas de este proceso se tienen que dar para lograrlo? Es el hecho de que estas herramientas son herramientas de visualización. Entender una herramienta en la que le dice, mire, con esto usted puede conocer cómo está su información de sus clientes, por ejemplo. Es algo que les ayuda a tomar decisiones. Si van a leer el libro de Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer, él habla mucho de cómo la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a muchas personas. Pero me parece interesante lo que ha hecho Rodrigo. Antes de que venga la inteligencia artificial a quitarme el trabajo, yo mismo hago mi herramienta de inteligencia artificial y ahí vamos a darle guerra. Bien, perfecto. Tú estudias S&B, y ya vienes, o sea, normalmente ya esa generación viene con ideas locas, y tú eres el encargado de esta expansión, que están en Madrid, que están en El Salvador. ¿Cuál es un tip que les puedes dar a los jóvenes de segunda generación, que ya vienen a la empresa del papá, pero normalmente es, aquí se hace lo que yo digo y ahí está la puerta. ¿Cómo puedes llegar a tener influencia y que te pare en bola y que lo que tú quieres hacer se haga? Tener paciencia y tener, digamos, la capacidad de entender a las anteriores generaciones y un poco valorar lo que han venido trabajando. Concejazo, o sea, bien, bien, cabrón. Rodrigo, usted viene de una generación en donde era horas extras pagadas, nada, te quedas tres horas más en la oficina porque es un honor tu trabajo. De la puteada, de la carajeada, de las vacaciones, ir a pedir con miedo las vacaciones, teletrabajo, permiso el viernes, ni cagando, ponte a trabajar rocioso, ya parece que tienes el fin de semana. Pero pasa una empresa en donde tiene flexibilidad laboral, teletrabajo, un asunto con los millennials más aptos. ¿Qué pasó en su cabeza en donde, como a usted le criaron, hizo un cambio radical hacia ser medio más buena onda? Bueno, primero nosotros escuchamos mucho las percepciones que tiene nuestro grupo de colaboradores y también nos asociamos a los cambios que vive ahora el mundo moderno. Es decir, después del COVID es un absurdo pensar que hayan cinco días del trabajo como había antes. Entonces nosotros tuvimos esa idea de la flexibilización laboral. La gente además viene a veces dos días a la semana, otras veces uno. Consumimos menos combustible, hacemos que efectivamente sea más productivo. Y a los jóvenes les encanta porque pueden, algunos pueden, por ejemplo, tomar unos días, irse de viaje, toman sus vacaciones y los otros siguen trabajando vía telemática. Pero vean lo importante que las generaciones mayores escuchen a los huambros. Actuaria, ¿qué es lo que tienen ustedes sobre la competencia? Es la gente, nuestro capital humano es excepcional. Tenemos grandes profesionales en distintas áreas. Actuarios, tenemos economistas, tenemos financieros, tenemos ingenieros en sistemas, ingenieros industriales. Vos has abierto mercados en España y en El Salvador. ¿Cuál es un tip que les das a los huambras de ir a ver el mercado? ¿Hay que comprar un vuelo, llegar así, bueno, ir a tocar puertas? ¿Cómo fue ese proceso? En particular en el mercado de El Salvador es un proceso que no lo inició particularmente. Esto fue una alianza que tenemos con un socio en El Salvador en el que también hacemos estos estudios actuariales. Yo creo que hay que aprovechar mucho las oportunidades que se te abren. El caso de El Salvador fue algo muy, digamos, coincidencial, en el que en alguna ocasión tuvimos la posibilidad de contactarnos con este socio que trabaja con nosotros allá en El Salvador y que ya tenía su cartera de clientes. En la pandemia, yo como estaba viviendo en España, terminando mi maestría en mi MBA, le propuse a la compañía crear una, constituir una filial. Ahí fue mucho más pensado, pero sentíamos que podíamos dar ese paso y tener socios igual estratégicos para apoyarnos, conseguir clientes. Y yo mismo también me reuní con algunos potenciales clientes para ver cómo nos iba. ¿Cuál es su premio favorito de estos? ¿El que más orgullo le dé? El que más orgullo nos da es haber ganado el primer premio en El Talento No Tiene Género. Ganamos nosotros el primer lugar en el año 2021 y esto fue organizado por Naciones Unidas, Women and Women, y con el auspicio de la Cámara de Industrias y también con Pricewaterhouse. Entonces, eso nos permite a nosotros justamente convencer a nuestros clientes que hay que trabajar en el tema de equidad de género. Las mujeres son inclusive algunas más talentosas que los hombres, pero necesitan justamente un ambiente de trabajo para desarrollarse. ¿Cómo está su orgánico funcional? Te he dibujado, Nicolás, un poco bien esquematizado nuestro organigrama. Tenemos la dirección, nuestro CEO, yo estaría aquí dando apoyo a la parte de dirección. ¿Cómo se llama tu puesto? Actualmente gerente corporativo. Sí, tenemos el presidente ejecutivo, Rodríguez Barra. Aquí tenemos esta área, un área de ejecución de operaciones. Estas áreas de ejecución y operaciones donde se trabaja con los clientes en la realización de los informes está servida por las estrategias que realiza el área de marketing. Y esas estrategias de inbound lo que hace el equipo comercial es trabajar esas oportunidades, calentarlas y cerrar la venta. Ahora veo que también hacen asesoría para jubilados. ¿Cómo está movida? Sí, lo que queremos es poner a disposición de no solo de las empresas en este canal B2B que normalmente es donde nos hemos movido. Pero queremos poner esta experiencia técnica que hemos adquirido en relación al cálculo de jubilaciones a la mano de clientes ya particulares. Ahora, mi consulta es, yo a la gente que trabaja conmigo, obviamente están afiliados, toda la movida, pero les digo, lo último que deben esperar es que ustedes tengan 60 años y que el IES les cubra su nivel de vida. Creo que el IES va a estar quebrado, o sea, obviamente no he hecho ningún cálculo actuarial, no tengo un análisis más temático. Es una cuestión desde el estómago que el IES va a estar quebrado. Porque veo ya cómo van bajando las jubilaciones de gente que ha ganado muy bien. Y dijo, has ganado buenos sueldos y te dan 600 mensuales, alguien que ganaba 3, 4 mil dólares pasar a las vírgenes, está cagado. Pero en base a eso, ¿qué le ayudas al mijín que está ahorita a los 30 años? Lo que estamos haciendo nosotros es dando todo nuestro expertise a que estos potenciales jubilados o personas jóvenes como nosotros que quieren programar su retiro y su jubilación, puedan apoyarse no solo en la seguridad social, sino que también les brindamos escenarios en donde ellos pueden acceder a planes privados, en donde van a programar su jubilación de manera anticipada. ¿Cuánto cuesta la consulta de esto? ¿Cómo se hace? Nosotros hemos sacado un plan desde 90 dólares. Es una consultoría especializada con uno de los miembros de expertos, asesores de expertos que nosotros tenemos en nuestro equipo. Bueno, estamos con Esteban. ¿Cuánto tiempo estás aquí en la empresa? Voy a 12 años, a cumplir 12 años en la empresa. ¿Tú fuiste alumno de Rodrigo? Sí, Rodrigo fue mi profesor. Ahí conocí un poco de las ciencias actuariales. Ahora, una de las cosas veo, Actuaria trabaja mucho con aseguradoras. Pueden ir a ver aquí nuestras marcas que impactan de Chops Seguros, en donde la historia del Edwin Astudillo, que es un cuencano que tomaba las fotos de los carros chocados y ahora es de CEO, y es el que está metiendo la sostenibilidad en una transnacional. Pero el Edwin siempre dice, Chops, nosotros en rentabilidad somos los más duros del mercado. ¿Podemos llegar a definir eso? Sí, claro que sí. O sea, a ver, primero tenemos nosotros, por ejemplo, hemos recabado mucha información en nuestro dashboard de información de seguros. Sacamos información, la tratamos y después sacamos muchísimos índices. Nuestro enfoque siempre es un poquito lo más técnico, pero aquí, por ejemplo, tú puedes ver como la utilidad como operativa. Esto es solo de Chops. Esto de aquí está filtrado solo por Chops. Tú podrías verlo por empresa, por el tipo de ramo, por el periodo. A ver, y aquí es. Prima neta, ha ganado 11 millones y ha gastado un millón. Ah, no, sí está buen negocio del Mijin. Estamos muy enfocados en la construcción de un producto digital. Entonces, en esta área de producto digital, donde está aquí el CPO, que es nuestro Chief Product and Technology Officer, tenemos un equipo de desarrollo de software y además tenemos un área de innovación que la estructuramos del año pasado para que todas las ideas que surjan de nuestro gran asset, que es nuestro capital humano, se plasmen y se materialicen en los proyectos que nosotros podemos ofrecer como productos o servicios nuevos al mercado en general. ¿Cómo se tiene la información del Edwin? Bueno, esa información en particular es información pública que la recopila la Superintendencia de Seguros. Pero hay otra información que no es pública, pero cuando uno maneja sistemas, ¿cómo hacen para que no les caiga un hacker? ¿Cómo es esa movida? El año pasado lo que hemos hecho es hacer todos los esfuerzos necesarios por calificarnos y obtener una certificación ISO 27001. Lo que busca es proteger los datos que tenemos nosotros y sobre todo nos pone buenas prácticas en la seguridad de la información. Uno de los principales problemas que tenemos los emprendedores es cuando dices, a ver, estoy en la ñoña, ya WordPress no da más y uso Trello y ya necesito algo más especializado y me toca contratar a alguien de sistemas. Pero cuando vas a ver los de sistemas, hay el especialista en Frontend, en Backend, en JavaScript, en Python y el que hace Python no hace Java, putz un despelote. ¿Cómo fueron creciendo ustedes en el Departamento de Tecnología y qué tips les das a los emprendedores de cómo ir haciendo este equipo? En este gran proceso de transformación digital que nosotros hemos vivido a lo largo de estos últimos años, pasamos de una mentalidad de automatización de todos nuestros procesos con el uso de tecnología a la construcción de un producto digital. Actualmente tenemos un motor de cálculo que realiza los cálculos actuariales y tenemos construido un portal de clientes. Por ejemplo, con esto es, si yo quiero hacer una jubilación patronal, ya no tengo que mandarse los documentos aquí. Porque una vez algún cliente tiene que mandar una carpetota, quito, para que hagan y luego mandaban de nuevo a Cuenca. ¿Ahora ya puedes hacerlo en internet? Exactamente. Es garrota cómo tienen estas decoraciones, pero en realidad son algoritmos, ecuaciones. ¿Qué es eso? Sí, son fórmulas aquí. La diferencia tal vez entre un financiero y un actuario, pues el financiero ve que no es lo mismo tener 100 dólares hoy que en 5 años porque podrías tenerlo hoy, invertirlo y ganar dinero. Ahora, la parte de actuarial no es solo eso, no son solo flujos financieros, sino también hay la probabilidad de llegar. Porque después de un año te puedes morir, te pueden despedir, puedes quedarte desempleado, etc. Entonces tú combinas la idea de que estos flujos dependen del interés que puedes ir ganando en el tiempo, pero también de la probabilidad de que puede ser que llegues a recibirlos o a pagarlos o no. ¿Un actuario vendría a ser un financiero con esteroides? Yo te diría que sí, más o menos. Y luego toda esta gran área de ejecución que genera ingresos, soportada por estas áreas de soporte que son recursos humanos, las áreas financieras, administrativas y la parte de infraestructura que se encarga de que todos los equipos funcionen bien, el internet fluya. O sea, yo me acuerdo, mi profe de física, el señor Maruri, me enseñó a despejar requis, pero puta, aquí está abajo. O sea, si mi abuelita pregunta, ¿qué puedo utilizar de esta cuestión en la vida? ¿Para qué sirve? De manera muy sencilla lo que te dice es aquí, una persona que tiene una edad, ¿cuántos años tienes? 33. Ya, 33. Entonces, ¿quieres saber cuál es la probabilidad de llegar a jubilarte a los 65? Entonces, aquí tendrías, por un lado, el interés que generarías de 33, te faltarían como 32 años para jubilarte versus lo que tienes ahorita y también considerar la probabilidad de que acumules, por ejemplo, suficientes aportes para llegar a esa jubilación. Pablito es nuestra palanca aquí en Actuaria, que dijo, oigan, contráteles, buen cano, mal hablado, que venga a decir, ¿qué hacemos aquí en Actuaria? Dice que tú estás a cargo de Data Wave. ¿Qué hace Data Wave? Bueno, Data Wave es el área de analítica de datos de Actuaria Consultores, pero nosotros nos dedicamos a hacer estudios de análisis de datos utilizando inteligencia artificial y lo que nosotros hacemos es, sobre todo, utilizar la materia prima de nuestros clientes, que son sus datos históricos, para a través de eso que ellos tomen decisiones mucho más informadas. ¿Cuál es el análisis? ¿Más has hecho o que puedas decir, este pechito hizo esto? Bueno, realmente trabajamos para una industria de retail, de farmacias, es una cadena, no puedo decir el nombre, pero... ¿Farmacis? Voy a ver, hablando, no sé si será el cliente, pero van a ver unas marcas que impactan con Carlos Cueva de Difare, dices, hijo de tanque. Ahí ves, es un negocio tan automatizado, con tantos datos y con tantos locales a nivel nacional, que está potente. Sí, bueno, es una cadena de alrededor de mil farmacias, ¿no? Y donde nosotros hicimos un modelo que es propio de Actuaria, de inventarios, ¿no? Entonces generamos inventarios para cada uno de los ítems, por cada uno de los puntos de venta. O sea, por ejemplo, si es que llega el Andy Wright y dice, oye, estamos con algún problema de esto, ¿ustedes solo con datos y su data wave podrían decirle cómo manejar mejor pedidos a proveedores y despachos? Sí, totalmente. Nosotros hacemos soluciones personalizadas. ¿Qué inteligencia artificial usas? Bueno, nosotros utilizamos ChatGPT en general, es una buena herramienta, no es lo único, pero sí que te da unos buenos insights, ¿no? Para comenzar a desarrollar. Acabo de leer un libro que se llama MBA Personal de John Pearson. El man te dice, en este libro vas a aprender todo lo que un MBA necesitas, pero hay algo que no aprendes que es las relaciones humanas, los contactos, que eso es invaluable el MBA. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con esto que dice este señor Pearson? Sí, totalmente de acuerdo. Y si te puedo dar un poco de la experiencia personal que yo tuve al hacer el MBA, sí es verdad que abordas varios aspectos académicos puntuales en una formación un poco dura, pero lo que más se aprende es el cómo relacionarse, te asignan distintos equipos, es cómo tú en el día a día puedes relacionar estos trabajos que te asignan y trabajas con distintos perfiles, distintas personalidades, sobre todo, y empiezas también a desarrollar este aspecto un poco más relacionado a las habilidades blandas de comunicación o de liderazgo. Rodrigo, ¿qué podemos esperar a los ecuatorianos los siguientes 10 años de Actuaria? Actuaria quiere estar ahora enfocado en el cliente, el centro de su atención. Vamos a ofrecerle productos innovadores, basarnos en la tecnología como también el creativo de nuestros nuevos productos, diversificar mercados e internacionalizarnos. Pero aquí lo interesante es que tenemos que romper las ideas preconcebidas. Actuaria es una empresa que está haciendo plata, tiene buena facturación y rentabilidad, pero además está tratando bien a sus empleados con flexibilidad laboral, teletrabajo, y este tema para las mamás embarazadas es espectacular. Y además cuida el medio ambiente. Y vean, son cosas chiquitas, como evitemos tanta huevada de papeles en la oficina y demos con el teletrabajo para que no consumamos tanto zumo de dinosaurio cuando vengan acá. Y esto es una empresa que hace que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa, pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo otro reportaje especialmente seleccionado para ti.